Para ser diputada federal se necesita trabajar duro. También se necesita poner el ejemplo y estar cerca de la gente. Por eso haré equipo con expertos, para traer grandes obras a Cajeme y continuar pendiente de tus necesidades. Quiero ser tu diputada y te aseguro que grandes obras en Cajeme sí se hacen. Vota por los candidatos del PAN. Con tu voto, sí se hace. ¡Gracias!